El contenido de este podcast solo es una opinión basada en las experiencias de sus colaboradores. Nuestro principal objetivo no es convencer a nadie de ninguna ideología, sino exponer temas y acontecimientos relevantes en el ámbito paranormal. Y con fines solamente de entretenimiento. Bienvenidos a su programa de Testimonio Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Y en esta ocasión, híjole, estoy muy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema de verdad para mí es súper 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 fascinante. Mensajes del más allá. Este registro de evidencias que hay acerca de seres, entidades, de otros mundos, o de otros lugares, o de otras dimensiones que han quedado captados, guardados, dentro de archivos de audio regularmente. ¿Qué es esto de las psicofonías? ¿Qué es una psicofonía? En concreto, ¿existe alguna evidencia de seres o entidades del más allá? Y de ser así, ¿qué pruebas existirían de que esto realmente existe? Corría el año de 1959 en un bosque de Suecia. Un cantante de ópera, director de documentales, pintor y arqueólogo, se encontraba tratando de grabar en un magnetófono el canto de las aves del lugar. Dejó el artefacto en medio del bosque y regresó por él después de un tiempo considerable para volver a su casa y encontrarse con una sorpresa. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros, pero comprobó, después de unos minutos de escuchar la grabación, que aparentemente alguien se había acercado a imitar el trinar de los pájaros, estropeando su toma. La voz hablaba perfectamente en noruego y hacía comentarios sobre el trinar del pinzón. El cantante y director, Frederick Jurgenson, desechó la grabación, pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba sin que Jurgenson se percatara de ello. Al día siguiente repitió la operación para poder grabar de nuevo a las aves sin ninguna interferencia, así como había sucedido el día anterior, con la voz de aquella persona desconocida, realizándola justo en la misma zona, pero poniendo cuidado de que nadie estuviera a varias decenas de metros del aparato. Al igual que el día anterior, después de un rato de que el magnetófono grabara, lo recogió y llevó a su casa. Pero en esta ocasión, al reproducir la grabación junto con el canto del pinzón, de nuevo, una voz escuchaba perfectamente. Reconoció de quién se trataba. Frederick escuchó a su madre fallecida, años atrás, diciéndole algo que solo ellos conocían, el nombre con el que su madre lo llamaba de manera cariñosa. Según Frederick Jurgenson, en la grabación se podía escuchar, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Estos fenómenos fueron denominados como psicofonías o transcomunicaciones instrumentalizadas, en donde con ayuda de artefactos de grabaciones como magnetófonos, el mismo que usó Frederick en esa ocasión, se pueden registrar voces de personas ya fallecidas o entidades pues desconocidas. Este método para obtener dichas grabaciones se ha ido perfeccionando con el paso de los años, recolectando evidencias cada vez más nítidas y con múltiples mensajes. Uno de estos mensajes conmocionaría a un grupo de alta sociedad española en 1985. En esta ocasión se obtuvo la psicofonía más larga registrada, con una duración de 10 minutos ininterrumpidos. ¿Qué fue lo que se grabó? Una espeluznante serie de sonidos y voces quedaron como evidencia de aquella vez. Lo realmente sobresaliente fue que en una de esas tantas voces que podían escucharse a lo lejos, en medio de gritos chillidos, campanas retumbando, fue una voz de un hombre decir desesperadamente, Agua, agua, me ahogo. Y de repente la voz de una mujer de manera violenta interrumpía a este hombre y decía, guturalmente, ya te tengo Juan, te mataré, te mataré. Cuando los presentes escucharon esto, quedaron petrificados. Y para el investigador español Germán Argumosa, sería peor aún tres meses después de aquella grabación. Un diplomático chileno de nombre Juan, había muerto ahogado en situaciones realmente misteriosas. El mismo diplomático chileno que se encontraba dentro de este grupo de personas que presenciaron aquella grabación. Las evidencias que actualmente existen son todos estos mensajes que tienen que ver con personas desencarnadas. Pero como siempre he dicho, todos tenemos una historia paranormal que contar. Todos somos, todos tenemos un testimonio paranormal. Este es el caso de mi siguiente invitada, Mi amiga Kitty, a ella le pasaron cosas de niña, las cuales le quedaron claro que no solamente a ella esté más allá, sino que no está tan despegado de esta realidad que todos los días vivimos. Una personita, una niña, le quería transmitir un mensaje. Vamos a ver su historia. Vamos con nuestra amiga Kitty, que nos va a platicar. Vamos a tener una plática súper, súper interesante. ¿Cómo estás Kitty? Buenas noches. Hola. Fíjate que cuando estaba chica tenía muchas experiencias. O sea, era seguido que me pasaban cosas. Hubo como una edad entre los... Cuando estás entre cuarto y sexto de primaria, que fue cuando más me pasaron cosas. Mi mamá tenía poco que se había ido del país, entonces nos había dejado con mis abuelitos, a mi hermana y a mí. Y esta casa tenía como un ambiente raro, no sé cómo explicarlo. Como que tu sexto sentido aflora y sientes como que hay algo ahí que te está mirando, te está viendo. Pasaron los días, pasó el tiempo. Yo estaba como muy sensible por la partida de mi mamá. Y mi abuelita nos compró unos colchones porque pues éramos nuevas en la casa. Obviamente no teníamos, no estábamos bien instaladas. Entonces nos compró unos colchones. Y estábamos saltando... Bueno, mi hermana no estaba. Estaba yo saltando en la parte de... Eran dos pisos. Estaba yo arriba en la recámara, saltando en el colchón. Y sentí dos manos en la espalda. Y salí volando. O sea, sentí que alguien me empujó fuerte. Y volteé por el impacto porque yo sabía que estaba sola. Volteé y no había nadie. Me pegué en el abdomen así que no podía gritar, no me podía mover. No nada. Entonces sí me asusté bastante. Ya cuando pude levantarme y pude respirar bien porque pues se me fue el aire. Fui a abraciar a mi abuelita, la agarré de las piernas y no la quise soltar. En esa misma casa me dio varicela. Entonces me tocaba quedarme en casa y no podía salir. Y mis abuelitos fueron de compras. Y mi abuelito nos había regalado una pelota. Yo estaba viendo la película y de repente escuché que alguien se estaba riendo. Y la pelota empezó a botar así en las escaleras. Cayó. Y veo la sombra en la parte de arriba bajando por las escaleras. Como la sombra de este lado de la pared. Pues alcanza a saber como que alguien está bajando. Que estaba bajando, sí. Entonces mi abuelita tenía un mantel, tenía la mesa grande y tenía el mantel largo. Y me metí así en... Y veo pasar la sombra a un lado de la mesa. Había una cortina del otro lado separando el comedor de la cocina y se veía también la sombra. Ay no, me dio un susto. O sea, como que esta cosa te estaba buscando. O sabía que estabas ahí. Sí, pero hasta el final entendí por qué. Porque yo no sabía por qué. No había manera que fuera alguien más pues. No, no, no. Estaba sola. No estaba mi hermana. No estaban mis abuelos. Que éramos los únicos. Nadie. No había nadie. Ok, ok, bueno. Un día ya cuando nos íbamos a cambiar de casa, yo le estaba ayudando a mi abuelita a empacar ya para cambiarnos. Y en el clóset de nuestra recámara, de mi hermana y mía, estaba una carpetita que decía Arianna. Tejida, tejida y decía Arianna. Y le pregunté a mi abuelita, oye abuelita, ¿dónde te dejó esta carpetita? O sea, ¿en qué caja se la metía? Y mi abuelita me dijo, no, esa déjala en el clóset donde estaba, ahí déjala porque es de la niña que murió en esta casa. Sí, y todavía me dijo, no te acuerdas de ella, tú jugabas con ella cuando estabas más chica. En la casa donde estábamos viviendo, mis abuelitos se la habían pres... Los señores que vivían en esa casa, los dueños de la casa, eran amigos de mis abuelitos. Entonces, esa familia tenían una nieta y la nieta se les murió en la azotea, se les cayó de la azotea. Estaba jugando patines y se les cayó de la azotea. Entonces, la niña me buscaba porque me conocía, pero yo no sabía. O sea, ¿la niña sí te conoció cuando estaba viva la niña? Sí, porque ella era dos años más grande que yo. Ok, pero hablando de propiamente mensajes, es como... ¿Tú crees que esta niña de alguna manera se quería comunicar contigo? Porque, ¿por qué no le pasaba eso a tu abuelita? Yo pienso que, la verdad, la verdad, de tanto... Bueno, ya pasaron muchos años y de repente sí pienso en eso. Yo pienso que ella se quiso meter en mi cuerpo. O sea, ¿crees que lo que quería era ser tú? Yo creo que lo que quería ella es estar viva. Gracias a ti por aceptar la invitación. La plática estuvo muy buena. Muchísimas gracias y nosotros continuamos en nuestro programa. Esta ventana que existe, ¿no? Entre el más allá y nuestra realidad cotidiana, a veces, pues, fácilmente se entrecruza. Personalmente, junto con mis amigos, nos pusimos a hacer, pues, psicofonías en varios lugares. Cada quien tomó de estas experiencias sus propias conclusiones. Cuando uno no abre estas puertas, ya no hay manera de cerrarlas. Se quedan siempre entreabiertas. Se captó estas voces que nosotros tenemos y que por primera vez van a salir. Estas voces se las mandé a un amigo muy querido. Él es músico. Ha hecho composiciones para novelas y para programas y para series. Y es arreglista de varios artistas. Y es la primera vez que yo se los mando para que las escuche y las analice como productor musical. Vamos a ver qué es lo que tiene que platicarme Guillermo Alzúa acerca de estas grabaciones. Estamos con un amigo de hace muchísimos años. Él se llama Guillermo Alzúa. Es músico, compositor, arreglista. Y la verdad es muy buen músico, muy buen compositor y muy buen arreglista. La verdad es excelente, excelente persona. Yo lo quiero mucho. Y acudí a él porque le enseñé de lo que yo tengo de material exclusivo de psicofonías. Y entonces se lo compartí a él para que él me diera su punto de vista. De qué era lo que él pensaba acerca de estos fenómenos que se graban y que puede llegar a ser. Sobre todo si se puede llegar a reproducir viéndolo desde un ámbito totalmente escéptico. Entonces, cuéntame qué encontraste o qué escuchaste. Porque, güey, cuéntame tú. ¿Escuchaste y qué pasó? De repente primero lo escuché y dije, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? No, como que no distinguía mucho. Lo vi, lo escuché en el celular por primera vez, ¿no? Y luego ya me dijiste, no, es que ponte audífonos. ¿Escuchaste solo una voz o si escuchaste o alcanzaste a escuchar las dos? Es que, ¿sabes cuál fue mi impresión? Que es la misma, pero diferente estado de ánimo. O sea, yo pienso que es la misma energía. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlos ya muy creyentes, ¿no? Ajá, vámonos poquito para ahí. Vámonos, imaginemos que, bueno, o sea, repito, sí creo, pero no me gusta hablar del tema. Me gusta meterme en estos temas, entonces, por eso soy un poco escéptico, porque me alejo de... Ajá. Pero si nos metemos un poquito en el tema, yo pienso que igual, en caso de que sea real, que sea odio, que todo pinta que sí. Pienso que sería la misma energía de la misma persona. Estamos hablando de que si mi forma de verlo, si este ser, vamos a decirle, si este ente, ya no está en este plano terrenal, y hay dimensiones, y bla, 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 bla. Y te dice que no se puede modificar su rango dinámico de voz. Pues, pues, puede ser como que muy dinámico su función, su movimiento, y por qué no su timbre tonal. ¿Cuál es el detalle aquí de estas psicofonias, por ejemplo, en el caso de esta que te mandé en particular? Así es. Ok. Que hay una interacción. Ok. O sea, esta persona... Sí, hay una pregunta, unas respuestas, ¿no? Un, no me parece que estás aquí, vámonos. Así es. O sea, no dice, ¿en dónde estás? Y le contesta, dos de asada con todo, ¿no? O sea, no. ¿Estás aquí? Se escucha un gran niño, güey. Sí, exacto. Sería una psicofonía muy divertida, güey. Oye, ¿cuántas horas me invitas otra vez a tu programa para escuchar una de estas, güey? Gravió una psicofonía, güey, sí, güey, sí. Buenísimo. Se venden lavadoras. Al contrario, pues, es una voz que sí interactuó con esta persona. La persona no vio a ninguna niña ni nada, güey, pero sí dijo tener una sensación así como de... Nada más una duda que tengo. En ese momento sintieron alguna presencia, sintieron alguna energía. Yo he llegado a sentir en ciertos lugares que no escucho cosas, ni quiero ver cosas, porque me voy con los ojos cerrados y corriendo así. Pero sí llego a sentir energía, ¿no? O sea, energía, no sé, normalmente atrás de mí, que dicen que es uno cuando se está sujecionando. Mira, nosotros en esa época cuando hicimos esos audios y ese íbamos a eso. Se pierde conexión con el invitado. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué te fuiste? Oigan, amigos, esto estuvo bien raro. Pero estábamos hablando de estos temas que están escuchando. Y se nos cortó la señal. Pero qué onda. Como si no los quitaran, ¿eh? Me quedé así de... ¿Y ahora? No, yo también. Ya dijo que respeto. Continuamos con la entrevista. Y en ese momento, güey, no se sintió... Sentías eso que acabas de pasarte a ti, güey, y que se fue la grabación. Eso es lo que sentimos. Qué pedo, amigos. No fue montado, ¿eh? No fue preparado ni fue montado, lo prometo. Hay que nos platiquen si cuando están escuchando el programa sienten lo mismo, ¿no? Porque justo esa sensación que tienes como de hormigón en la nuca y de frío... ¡Cállate! ¿Y de eso? ¡Cállate! Ah, bueno. Estando ahí. Por eso se escucha en la grabación al final. Llevámonos de aquí porque algo respira muy fuerte, güey. Porque lo que sentías... Saca el cassette. Estamos hablando de la época de cassette, ¿no? Las nuevas generaciones no sabrán qué carambas es eso, güey. Sí, no, no, no. Y anda tú que lo primero que se oye es eso, güey. Cállate los ojos. Lo que tuviste, güey. ¡Cállate los ojos! Ir en la carretera, tú dices... ¡Sí, no más! Y de repente se oye eso y... Silencio. Y nos quedamos así de no. Yo el material que te compartí es material que me consta. Porque muchas veces lo que hace la gente es compartir material que la neta ni te... Y ahorita ya no sabes que real neta, neta que es cierto. Uno fue en Ciudad de México, que lo conoces. Y el otro que te mandé es de Aguascalientes. ¿Qué es lo que vamos a oír? Son dos psicofonías. Una fue grabada en la Ciudad de México alrededor del 2000-2001 y otra fue grabada en la Ciudad de Aguascalientes alrededor del 2004-2005 aproximadamente. La que es grabada en Ciudad de México tiene la característica de que es una psicofonía doble. O sea, salen dos voces distintas. Es una comunicación que se llama comunicación guiada o comunicación interactiva. En donde tú pides una señal y entonces existe una interactividad con alguna entidad. Lo que se alcanza a escuchar, y lo van a oír ahorita, es esta persona dice... Bueno, porque ahí es donde se manifiestan y entonces se empieza a grabar y dice... Bueno, ya podemos establecer contacto en donde estás. Y contesta la voz de una niña que dice... Estoy atrás de ti. Y mi amigo dice... ¿Qué es lo que necesitas? Pregúntale. Y esta niña, niño, contesta... Que se vayan. Dice... Bueno, estás solo. Y contesta otra cosa... Estoy enfrente de ti. Y dice... Porque si estás solo, podemos hacer una grabación contigo. Y esta segunda voz se acerca y dice... Soledad y desprecio. Soledad. Vamos a escucharla. Psicofonía de la leyenda de la casa entre panteones. Ciudad de México. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Estás solo? Si estás solo, dínalos. Me deja grabar. Podemos hacer una grabación. No, güey. Ya, vamos. Yo creo que respira muy fuerte aquí. Estamos tratando de abrir un cuarto. Que era el único cuarto que estaba cerrado en toda la casa. Y tratando de accesar a este cuarto... Yo tengo ahí en esa ocasión la grabadora. La tengo yo en la mano. Soy una voz de un hombre, podríamos decir. Que dice... Sal de aquí. En ese momento no se escucha absolutamente nada. Más que nosotros mismos. Eran tres personas. Y lo que se escucha después es una señora... Más fuerte que mi voz, siendo que yo traigo la grabadora. Que dice... Sáquenlos de aquí. Psicofonía en la casa embrujada. La purísima. Ciudad de Aguascalientes. Teентrán, no, güey. Tietro de Aguascalientes. Tietro de Aguascalientes. Voco a la sauna격ón a la gázar. Tietro de Aguascalientes. o sea que era ya no creyó el segundo el de la señora así es, esa señora no había ninguna señora o sea, a mí esta gente esta casa está abandonada ya lárguense exacto no había quesadillas no había quesadillas a las 4 de la mañana y menos en la voz caliente para que agarres un poquito el contexto de quién es esa señora porque igual yo cuando escuché a la señora dije, qué anda con esto había un lugar una casa que tenían ellos abandonada familiar en donde aseguraban como toda la gente que había dinero el típico caso la abuelita nos dejó la herencia y está enterrada y la vi a mi abuelita correr en el pasillo y no querían que se quedara nadie con ella porque estaba el tío que se quería quedar así es y entonces me dice sabes que en este lugar o sea, lo que me hizo ir porque hay mucha gente que te busca y te inventa cuanta madre mira, lo que pasa es que la verdad es muy este tío su propiedad si la quiere vender no la puede vender y lo que ya le sacó lo que me hizo o sea querían vender esta propiedad esta propiedad es una casa muy grande es una casa muy grande y el patio lo utilizaban o lo utilizaban en ese entonces porque no sé ahorita ya de pensión para guardar carros o sea, como negocio habían puesto una pensión pero lo que estaba abandonado era la casa que era ese era el patio de la casa vamos, lo que me hizo decir pues ahora le va a ver que hay aquí es que el señor bueno esta chava que me dijo se quejó de que ya las personas iban a guardar su carro güey y ese güey no tiene velador y entonces ya muchos usuarios ya le habían dicho oye oiga con toda esta inseguridad que buena onda que ya contrató velador güey y empezaron a varios a decirle eso de que bueno que ya contrató velador y entonces me dijo güey no hay velador o sea y te saluda el velador en la noche ¿no? ah ok la verdad es que cuando fui y entrevisté a este señor porque yo digo yo iba primero a entrevistar a la gente porque mucha gente estos fenómenos son muy caprichosos primero entrevistar a la gente te das cuenta que la mayoría de las personas el 90% quieren tener un fantasma en su casa no güey siempre quieren vivir una experiencia así es que también es lo chistoso gracias a esos temas como estás diciendo por eso luego hay mucha gente estética o personas como yo que creemos y no yo le pido quedarme en la casa me dice mira primero vamos a conocerla damos el recorrido me saca de onda de que me empieza a enseñar los cuartos y había un candelabro enorme güey en el techo y eran eran la una de la tarde güey y platicándome empiezan a mover el candelabro y en una ocasión en una noche que me quedé con otras personas que fue lo que sucedió estamos este bueno llevamos bitácora y notamos porque la casa en verdad es muy grande yo en mi mano yo traigo la grabadora en la mano y la traigo a un lado hacia abajo nada más de que estás caminando normal ajá modo relajación la puse a grabar y dice esa cosa sal de aquí y luego la grabadora la pongo en uno de los muebles que había ahí de la casa abandonados sigue grabando él empieza a forzar la puerta le dije sabes que se siente ya muy muy esa sensación que tuviste esa vibrita que te digo esa energía que te recorre como la espalda güey gacho es como una sensación de alerta media rara y entonces este chavo deja de forzar la puerta y se oye una voz de una señora saquenlos de aquí localizas las grabaciones porque llevas la bitácora si no no sabes dentro de todo el audio que grabaste tienes que estarlo revisando y llegaste a ese punto y en ese punto escuchaste nada más bueno dice con esta parte o sea vas diciendo ok por eso di con el audio porque dices ok en la bitácora tengo marcado que estaba haciendo esto en ese cuarto a esa hora minuto tal segundo tal estamos en tal lugar para revisar audio así es o sea de que se puede hacer falsificaciones de estas cosas si se pueden hacer pero si es algo que ya estás grabando directamente y te está pasando o sea si también queda esa duda de de por qué está pasando también en su casa tenemos en la parte de la sala un 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 eco de los nuevos que están con una pantallota ajá de repente supuestamente te tiene detección facial o cuando pasas y te detecta y pues no pasa que apagamos las luces para subirnos a dormir mi esposa y yo y se le ocurre de repente prenderse a la Alexa o de repente habla y así súbete corriendo por favor o sea detectó detectó que alguien estaba ahí pues entonces es el no sé si conoces el eco show el que es como un cuadrito y tiene la detección se pierde conexión con el invitado en el punto en el que te desconectó o sea justo me estabas diciendo sí aquí en mi casa y detectó como si no había nadie pum y te bota ya eres más creyente ya tendrías que decir que ya tan es el eco no eres primera y última vez que hago esto continuamos con la entrevista si no se me vaya a volver a pagar esta cosa porque ahora sí ya la diabetes mañana voy a comprarme mi insulina no sé güey está esa madre cuestión de reconocimiento que es lo que estábamos hablando o reconocimiento de movimiento así y se quedan como si fueran pinturas pero cuando se apaga la luz literal se oscurece se queda oscurecito y nada más se ve como en relieve en sombrita la hora si pasas enfrente pum se prende ajá y ya si te detecta tu rostro pues ya te saluda hola fulano fulana que te digo nada más tengo registrado a mi esposa y amigo y nos estamos subiendo las escaleras ya está apagado no pues a media escalera pum espérate 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 se pariente tienes que tocar la pantalla o detectar una presencia para que se prenda si ya después de esto te vas por tus tus inyecciones de insulina güey que bajo todo tu conocimiento y bajo toda tu experiencia güey pues es bien importante conocer ese punto de vista de alguien que se dedica de lleno a la producción musical güey y que y pues y que dices güey o sea si puede ser algo que la neta puedes truquear son actualizadores pero pues tampoco es algo exacto pero si puede también llegar a eso sucede eso y mira la prueba está aquí que nos estuvieron como que callando el hocico nosotros continuamos con nuestro programa mi siguiente invitado ha estado en la mayor cantidad de todas estas de todas estas eventualidades cuando investigué era el único que estuvo en la mayoría de todas las investigaciones que hicimos cuando estábamos jóvenes podría estar todo terrorífico y volteabas a ver a Raúl y él estaba completamente estoico yo no sé si lo que pasa es que estaba tenía la facilidad de desconectar su cara ¿no? y él nos va a narrar su punto de vista de qué hay detrás de estas psicofonías él qué opina qué fue lo que él él le pasó él sintió vamos a ver esta entrevista con mi amigo Raúl Escalante bueno nos encontramos con un amigo de hace muchísimos años muchos años y Raúl es un amigo con el que íbamos a hacer investigaciones ahorita las las mentadas exploraciones que se han puesto de moda pues nosotros sin saberlo estábamos innovando nuestras exploraciones porque pues antes no estaba este asunto ¿por qué? ¿por qué no hacíamos? no había todo el auge del internet y las redes sociales y no se hacía en vivo ni nada ¿no? con equipo que la verdad la verdad estaba bastante paupérrimo no nos daba pues el presupuesto no nos daba para mucho y él me acompañó y durante varias varias investigaciones en donde lo que pues salía eran voces que en ese momento nosotros no escuchábamos nada pero después de reproducirlo pues salían ¿no? las las transcomunicaciones instrumentalizadas tan famosas ¿no? bienvenido güey gracias por aceptar la invitación güey en estas entrevistas que hicimos del tema güey de que tenga que tiene que ver con mensajes del más allá le mandé te estaba explicando fuera del aire le mandé a Guillermo alzúa le mandé dos audios en donde son de psicofonías que nosotros hicimos le mandé dos psicofonías que hicimos hace un chorrísimo de años para que las analizara güey y de las cosas que encontró que me llaman mucho la atención es algo que tú habías mencionado en ese entonces tú más o menos como que le diste su su limpiadilla al audio checaste niveles no me acuerdo bien que se hizo güey y él lo que encontró que me brincó luego luego y me hizo acordar es el audio la voz de la niña y la voz de esta señora están dentro de el his güey o sea lo que responde lo que emite el sonido no es una persona es como que el ambiente güey que las frases que pues si se alcancen a escuchar son como como bien lo dices en una fuente una fuente que está emitiendo esa onda que finalmente por consecuencia acabas escuchándola es una onda que capta tu oído e interpreta tu cerebro y pues los picos de las ondas a nivel digital una vez que lo digitalizas pues es gráfico o sea puedes ver como se forma la onda y hasta donde llevan los picos máximos los picos mínimos pues esto pues por así decir no tenía picos de emisión o sea no tenía un ataque marcado ni un decay definido o sea si partimos sobre el fenómeno físico de que el sonido es una onda que viaja por el por el aire cuando lo estás capturando tiene que tener un ataque entrada al medio de captura y todo toda la curva que lleva el mismo sonido y es estas frases están construidas del mismo ruido que contiene el mismo espectro por así decirlo no tiene un ataque definido y tampoco tiene un un decay normal y como que se fusiona con todo pues yo no creo que sea fácilmente reproducible porque si ya no tal vez en el oído no tal vez ahí si imperceptible y tú lo escuchas pero gráficamente si está muy cabrón porque porque gráficamente estás viendo exactamente como es la onda y te pones como 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 lo hicimos en ese tiempo a limpiar pues todo lo que es distintas frecuencias y pues no encuentras pues algo que que contenga esa información vocal que estás escuchando hay cosas que si yo no puedo atreverme a poner una definición pero si pasaron güey si pasan y engloban cosas más complicadas que es a lo que voy si realmente fuera una cosa o sea ligera y tranquila güey tú no acabas omitiendo de tu vida estos temas güey así de fácil más bien yo siento que eso es como una bola de nieve o sea si empieza a ser como una bola de nieve y no le encuentras un final te empieza a ir mal te empiezan a pasar cosas raras empiezas a a escuchar cosas donde no escuchabas cosas empiezas a sentirte incómodo te enfermas te corren del trabajo problemas de dinero o sea como que es una bola de nieve de una hora extraña que está contigo que ya te acompaña si no puedo decirte que no güey al principio no lo asocias o no estás consciente de eso y dices no pues que y por qué me irá tan mal y cosas así pero sí siento que terminas tú alojando pues karmas que de alguna manera pues tú mismo permitiste y abriste puertas que pues realmente no no tenemos ni idea de cómo cerrar en mi caso en mi caso si fue dejar eso atrás también no no lo niego ni nada pero sí definitivamente no volvería yo a a buscar comunicación con cosas que realmente no tiene ningún sentido comunicarme en este punto de mi vida tal vez en alguna otra persona sí le siga interesando encontrar respuestas porque es como tú lo habías mencionado pues es uno de los motivos por los cuales nosotros hacíamos todo esto queríamos saber queríamos ver queríamos saber qué era sí noté que es una bola de nieve que cuando abres esa línea de comunicación pues no hay paciencia cierta alguien que sepa cómo cerrarla o cómo dejar de ver cosas o escuchar cosas o encontrar mensajes donde pues tal vez ni había mensajes yo estoy convencido de que una vez que abriste esa línea de comunicación no depende de ti si cierro no es a gusto entonces tú y yo y los que hemos estado viendo esa clase de cosas y llegamos a abrir esas líneas de comunicación siento que ya somos propensos que las personas les caiga el 20 de que se vean reflejados en ti y que digan güey o sea si esta persona no que esta contando que vivió varias cosas güey que tiene este punto de vista y el mismo decidió ya no seguir investigando pues por algo será no güey thank you ya pronto nos veremos para platicar de y quejarnos como viejitos güey de las nuevas generaciones güey y nosotros seguimos en nuestro programa de testimonio paranormal este continuamos cómo se graba una psicofonía es importante mencionar antes de cualquier indicación que este tipo de prácticas no son en lo absoluto recomendables para personas poco serias muy nerviosas medicadas o inestables emocionalmente ya que este tipo de fenómenos continúan siendo mayormente un misterio y por lo mismo es peligroso abordarlo a la ligera número 1 equipo de grabación el equipo para obtener grabaciones más claras que se recomienda es el que se utiliza con cinta magnética o sea cassettes darts cintas con carretes en los equipos digitales es más difícil que se registre algún tipo de anomalía número 2 personas indicadas el carácter de las personas es elemental en la realización de estos experimentos ya que tienen que ser personas con un carácter tranquilo y analítico las personas impulsivas o agresivas pueden desencadenar eventualidades arriesgadas en el proceso de igual manera se recomienda que se desarrollen en grupos de personas de al menos dos o tres integrantes afines para que puedan mantener en todo momento un ambiente tranquilo para cualquier eventualidad número 3 modos de grabación hay dos tipos de modos de grabación en esto el modo más seguro es dejar una grabadora en el lugar que se requiere registrar sin tener ningún tipo de interacción mucho menos de carácter personal este modo de grabación es el recomendado el recomendado por muchos investigadores de fenómenos paranormales la otra modalidad requiere de la interactividad solicitada al fenómeno que se manifiesta en el lugar pero este método es poco recomendable y más si se trata de la primera vez que se realizan estos experimentos ya que es muy fácil perder la perspectiva de la situación y ocasionar desde psicosis colectiva hasta una eventualidad mucho más delicada y peligrosa para quien la practica número 4 lo que no se debe de hacer establecer una comunicación personal con ninguna entidad o fenómeno paranormal tomar a burla o experimentar miedo sin sentido ataques de pánico estas entidades reaccionan a ese tipo de emociones juegos de ocultismo e invocaciones de ningún tipo realizar estas prácticas en solitario nunca nunca lo hagas solo empezar en lugares con actividad paranormal muy elevada número 5 equipo complementario dependiendo la investigación que realices complementalo con equipo de video de ser posible un multímetro te recomendamos para medir campos electromagnéticos o en su defecto una brújula común de esta manera cotejarás la eventualidad con material agregado también deberías de llevar una bitácora de eventos número 6 trabajo de investigación se recomienda realizar un trabajo en conjunto de investigación bajo un método científico o sea que tenga repetitividad del fenómeno pueda verificarse etcétera para que tenga solidez las pruebas que obtengas de igual manera investigar a fondo todas las circunstancias que forman parte del fenómeno la ubicación la historia del lugar las personas que habitan el lugar etcétera y de esta manera tengas una psicofonía con un respaldo comprobable yo la verdad no recomiendo hacer una psicofonía realmente si uno busca sobre internet hay muchísimas personas que te van a dar consejos y consejos y puedes encontrarte ya actualmente mucha información relacionada a las psicofonías tanto su historia psicofonías muy famosas psicofonías falsas muchas de las psicofonías que actualmente hay son falsas aquí te dejamos una guía en donde con la experiencia que nosotros forjamos durante varios años fueron las cosas a las cuales nosotros llegamos como conclusión entre tantos otros puntos y una serie de recomendaciones de qué no hacer en el caso de hacer o elaborar una psicofonía nosotros te dejamos en este programa las evidencias que nosotros tenemos de lo que nosotros investigamos cuando era esta época en donde investigamos nosotros espero te guste nos comentes qué opinas acerca de ellas qué es lo que tú alcanzas a escuchar si no percibes o no para ti no dice lo que está diciendo nos gustaría mucho saber tu opinión tanto de este programa como de otros programas que nosotros tenemos igual nos gustaría mucho saber tus historias testimonios paranormales que todos tenemos que todos guardamos y que sería muy interesante compartir te invitamos que en nuestras redes sociales nos compartas tu historia que también queremos saber mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y será un gusto poder volver a vernos en otro programa más de testimonio paranormal hasta la próxima hasta la próxima que la próxima nos vemos